El incendio en un automóvil afectado a una empresa de remises puso en alerta a los vecinos que transitaban por el microcentro de la ciudad. Una dotación de bomberos asistió al lugar para extinguir las llamas y enfriar el vehículo. El rodado registró importantes daños materiales pero no hubo personas lesionadas. A nivel provincial, accidente fatal. Un chico de apenas 14 años de edad murió al chocar en moto sobre la Ruta Nacional 158. Según confirmaron desde la policía, el adolescente fallecido es oriundo de La Playosa y se llamaba Diego Alejandro Martínez. Por causas que se investigan aún, un automóvil Chevrolet Spin impactó contra una motocicleta Honda 110 centímetros cúbicos que era conducida por la víctima fatal. Una triste noticia. A nivel país, dólar alto. El dólar moderó este jueves su incremento por intervenciones del Banco Central desde el inicio de la jornada y cerró a 60,58 pesos. Pero el dólar blue se disparó por encima de los 67 frente a la creciente demanda de divisas por cobertura ante la proximidad de las elecciones.